Un saludo afectuoso a todos nuestros seguidores. Esperamos que disfruten este saludo cultural dedicado al Premio Nobel de Literatura, el escritor mexicano Octavio Paz. Nos acompaña también nuestro gran amigo, el talentoso músico Domingo Hermosillo, la maestra Patty Cruz y un servidor. Y comenzamos. Octavio Paz Lozano nació en Ciudad de México el 31 de marzo de 1914, en plena Revolución Mexicana. Su padre trabajó como escribano y abogado para Emiliano Zapata. Estuvo involucrado en la Reforma Agraria que siguió a la Revolución y colaboró activamente en el movimiento vasconcelista, por lo que el niño se creó acostumbrado a las largas ausencias paternas. Sin embargo, lo acompañaron su madre, Josefina Lozano, una tía y su abuelo paterno, Irineo Paz, un soldado retirado de las fuerzas de Porfirio Díaz, intelectual, liberal y novelista, el cual ejerció una temprana influencia sobre su nieto Octavio Paz, quien publicó su primer poema siendo adolescente en 1931. A los 19 años publicó su primer libro de poesía, Luna Silvestre. En 1937 terminó sus estudios universitarios y viajó a Yucatán en busca de trabajo en una escuela cercana a Mérida. Pero pronto se decidió a viajar a España para luchar con el bando republicano en la Guerra Civil Española. Cantan las hojas, bailan las peras en el peral, gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas algas del aire, todo el espacio gira con ella, fuerza de nadie. Todo es espacio, vibra la barra de la amapola y una desnuda huele en el viento lomo de ola. Nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje, todo del viento. Y el viento es aire siempre de viaje. En 1941 Octavio Paz era considerado uno de los jóvenes poetas más prometedores. En 1943 recibió la beca Guggenheim y comenzó sus estudios en la Universidad de California. Después se incorporó al servicio diplomático mexicano, lo que le permitió residir en distintos países europeos y asiáticos. Estuvo trabajando en Francia hasta 1962. Durante su estancia en 1950 escribió y publicó El laberinto de la soledad. Cerró su actividad diplomática en 1968, cuando renunció como a protesta contra la política del gobierno mexicano ante el movimiento democrático estudiantil. Premios obtenidos por Octavio Paz Premio Javier Villaurrutia en 1957 Premio del Festival de Poesía 1972 Premio Jerusalén de Literatura 1977 Premio Gran Águila de Oro del Festival Internacional del Libro Nisa 1979 Premio Cervantes en 1981 Premio Neusdatz 1982 Premio Internacional Alfonso Reyes 1985 Premio Internacional Meléndez Pelayo 1987 Premio Alexis de Toqueville 1989 y finalmente el Premio Nobel 1990 中共 Medio Internacional del Libro Nisa Premio Internacional El Libro Nisa Premio Austral ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Su libro Libertad bajo palabra se fue haciendo poco a poco a través de los años sin un plan fijo. La edición se fue gestando durante más de 50 años y el título Libertad bajo palabra nombra varios textos publicados a lo largo de la vida del poeta. Las trampas de la fe, Libertad bajo palabra, Piedra de Sol, Pasado en claro, Plural y Vuelta, Los hijos del limo, El laberinto de la soledad. El arco de la lira, una edición revisada y aumentada en 1967. Las peras del olmo en 1957, Las peras del olmo en 1957, Cuadribio en 1965, Los signos en rotación en 1965, Puertas al campo en 1966, Corriente alterna en 1967. Sus poemas, Luna silvestre en 1937. No pasarán en 1936, No pasarán en 1936, Raíz del hombre en 1937, Bajo tu clara sombra y otros poemas sobre España en 1937, Bajo la piedra y la flor en 1942, A la orilla del mundo y Primer día bajo tu clara sombra, Raíz del hombre en noche de resurrección en 1942, Dos cuerpos, Poemario en 1947. Octavio Paz es considerado el intelectual más importante del siglo XX en México, Gracias a su talento como poeta, ensayista y diplomático, Además de ser el único escritor mexicano que ha ganado el premio Nobel de literatura. Epitafio para un poeta Quiso cantar, Cantar para olvidar, Su vida verdadera de mentiras, Y recordar, Su mentirosa vida de verdades. Octavio Paz Octavio Paz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.